Bueno, la necesidad de cambiar el modelo de producción en torno a lo que se está generando en el medio ambiente, la necesidad de pasar a un modelo que genere una posibilidad de ser sustentable en el tiempo. En eso están trabajando los especialistas. Nos vamos a poner en contacto con Sergio Alemano, que es ingeniero agrónomo y doctor en ciencias biológicas. Le damos la bienvenida a Sergio. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, ¿cómo le va, Pablo? Marina, un gusto. Gracias por tu tiempo, un gusto saludarte. Contanos un poquito, para la gente que nos escucha, bueno, lo que están trabajando respecto de la necesidad de cambiar este modelo, que será evidentemente algo paulatino. Sí, hoy en día nuestro modelo agropecuario, una de las cosas que ha incurrido es consumir mucha de la materia orgánica. La materia orgánica, eso crea el suelo, eso que es esponjoso. Y lamentablemente esto implica que los suelos cada vez tengan menos capacidad a lo largo del tiempo de producir, y no solamente de producir, sino también problemas como los que hemos visto de grandes guadales o tormentas de tierra, o grandes lluvias que directamente el suelo no permea más. Bueno, ¿y cómo se comienza a trabajar o cómo se trabaja para empezar a revertir ese escenario? Ese escenario, obviamente, se revierte en todo el proceso que implica una innovación tecnológica que viene de la mano, en parte de lo que creo que ya hablaron el viernes con Lucas Andrioni, que son tecnologías que ya se están aplicando para incorporar materia orgánica, a lo que eso se puede potenciar con productos biológicos, que pueden llevarlos a hacer que todos los nutrientes que están en el suelo se puedan incorporar, que hay muchos de estos productos biológicos que puedan inclusive reducir el efecto invernadero, que pueden permitir que el suelo vuelva a tener la funcionalidad que necesitamos que tenga. Ustedes me podrán decir, y bueno, un productor me puede decir, bueno, pero esta tecnología, ¿cuán lejos está de nosotros? Bueno, hace 15 o 20 años una computadora también estaba muy lejos del campo, y hoy prácticamente sin informática no se puede hacer agricultura de alta precisión. Y en ese proceso, porque se trata de eso, no será un cambio de un día para el otro, pero ¿qué es lo que claramente, aunque parezca obvio, está detrás de toda esta posibilidad? La cuestión ambiental, seguir produciendo hacia el futuro, que esto sea sustentable. Sí, el compromiso que hay que tener es que hasta ahora hemos agregado insumos al suelo para producir cada vez más, y está bien porque tenemos que alimentar a una población creciente, pero el problema es que hemos consumido nuestros recursos. Entonces, ahora, y es necesario que empecemos a incluir la palabra de producción, más sostenibilidad del sistema. Y cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de que el mundo avance hacia ese perfil, hablamos de que las Naciones Unidas, a través de objetivos, para que la gente se plantea, estas mitigaciones de problemas que tienen los suelos, problemas climáticos. Hablamos también de Europa, que está planteando una reducción en los niveles de agroinsumos. Claro. Bien, y hay también algunas restricciones en la Unión Europea que se pueden hacer extensivas en algún momento a este tipo de producciones, de no permitir el ingreso, por ejemplo, a algunos productos que no cumplen con esos estándares de compromiso con el ambiente. Tal cual, Marina. De hecho, hoy en día hay especialities o grupos de productos que se generan en el campo para, exclusivamente para las industrias alimenticias, que ya empiezan a tener trazabilidad. Ya tienen trazabilidad. O sea, ¿qué quiere decir la trazabilidad? Hablando sencillo. Te van a controlar cuánto tenés de determinados productos y te van a decir, mire, este barco o este producto usted no lo puede vender o este barco no entra a Europa u otros mercados. Impliquen esas restricciones para arancelarias. Claro. Bien. Bueno, y se ponen en marcha... Pero más allá de esto, Marina, perdón. Sí. Más allá de esto, creo que hay un análisis que uno debe tener, es que vivimos en un ambiente y que ese ambiente, si no lo cuidamos, necesariamente lo tenemos que cuidar porque vamos a una destrucción igual. Entonces, nosotros somos responsables ética y moralmente también, más allá de los controles que inevitablemente los van a venir, en cuanto a nuestra capacidad económica, porque nosotros dependemos de divisas también como país agroexportador. También tenemos que pensar que vivimos en ese planeta y nuestros hijos van a vivir en ese planeta. Entonces, hay un compromiso que es económico, pero también un compromiso ético y moral en todo este desarrollo. Bien. Sergio, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes y gracias por empezar a mencionar estas nuevas tecnologías. Seguramente, en la jornada de buenas prácticas que se va a hacer ahora en septiembre y ya han mencionado, podremos profundizar un poco más acerca de todas las tecnologías para tener una mejor producción, pero por sobre todo las cosas con un ambiente más sano y alimentos más sanos. Gracias de nuevo. Muchísimas gracias. Gracias.